Música 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 Y con el alma desnuda, con mi corazón roto he venido hacia aquí Música Música Para decirte que nunca he renunciado a perderte a pesar de que soy El mismo hombre que un día destruyó sin clemencia la verdad de tu amor Que cegado por los celos hizo daño a tu vida y a tu corazón Música Pero más vale decirte que estoy arrepentido a que me muera de amor Música 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 ¡Gracias! 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 porque al estar sin ti, yo soy infeliz la oportunidad contigo a Dios de los 100 tardes para ver bien en tus ojos y no hay que sonreír que la herida es feliz 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 Nor Goto P hat pork Peros Peros P.C. A. ¡Aplausos! 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 ¡Venga, es duro! ¡Racio, gracias! ¡Dios, gracias! ¡Vamos! ¡Racio! ¡Vamos ahora! ¡Risa! 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 ¡Gracias! 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 , José, ¿qué tal? ¿Los todos los que yo? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. ¡Pidye bala! ¡Pidye bala, Gai! ¡No siga guarda! ¡Pidye! ¡Gridé! ¡Gridé! ¡Lega allí! ¡Dina! ¡Pidye bala! ¡Gridé! ¡Pidye bala! ¡Pidye bala! ¡Pidye bala! ¡Pidye bala! ¡No siga guarda! ¡Pidye bala! ¡Pidye bala! La Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara ¡Gracias! 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 El Trabajo del Trabajo La ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video